bueno con esa risa verdad contagiosa y que holguita tiene pues vamos a seguir por aquí platicando un poco de todo somos el go play así vamos a hacer el fresco por ahí pues el juez chepito a conseguir pues hoy no verá patrocinio de otro otra vez para mí es una alegría les digo compartir de lo poco ver aquí que se tiene pues es muy grato de mi parte y lo hago con mucho cariño con mucho amor vamos a buscar una parte por ahí donde poder éste así de que chepet se fue por ahí a conseguir los los panes hay que vamos a preparar un refresco por aquí en estos lugares aquí mire holguita por aquí mire hay una piedra pero allí está un poco una mesa tenemos ahí un solo pues ahí puso algo nervioso al mexicano cuando le dio el abrazo mexicano bueno me puse algo nervioso porque bueno dije yo esta que será que ya me está dando el abrazo pero no era el abrazo de navidad no lo bueno es que pues sí la andamos pasando bien la pasamos divertido pues viendo las historias viene el hielo sí se acuerda cuando fuimos al de cámbio lo que dijo qué pasó todos bien dormidos y nosotros como que estábamos a corazón a dónde estaban allá estábamos a la par de las piscinas estábamos viendo un monumento bien deseado como que era sapo pero no era sapo sí entonces nosotros estuvimos allí y que nos andábamos sentando en todas las sillas que había allí y bueno entonces nos fuimos bueno nos fuimos para una piscina para niños y bueno y hasta que eran las cabalas dos y quince eran cuando pasó maestría quizás chocó con un con otro que llevaba un chunche que llevaba este tenedor y escucha porque grabando videos estábamos con él cuando ni siquiera estaban las personas estaba dejando cabal te oye aquel telengal de chunche y nosotros oye pues le digo yo mira este se le cayó los mentados cubiertos al señor le digo de veras dice allá ahorita te está zambuteando el señor te iba a sacar los tenedores a la piscina tampoco le digo yo que habían caído afuera allá iba el maestrito en este estilo vieron y estaba viendo que estábamos grabando allá yo con él no había olvidado el pambo ay mi niño adiós chapito y pasa otra señora y le digo no le hablemos porque peligroso bota los tenedores también le digo y esto es lo que le gustan aquí que es chulón es que es pan de hojas es calidad de pan no fregué aquí solo hay hojas no hay pan entonces el día pero hay que hay muchas cosas chistosas si fíjate si dijo por ejemplo a mi se me había olvidado del pan aquí me vine a acordar hubiera visto el medicano como lo puso la holguita hasta chapudo lo puso y hace lo que te perdiste no ves que le dije mi amo al papo estaba tan emocionada que me iba mi amor y ni cuenta ni yo yo cuando cambio el pantalón siempre lo veo a saber por qué va chapito el otro pantalón la dejo si así es pero y ustedes cuáles fueron las locuras más grandes que han pasado yo no me considero que fui tan una vez que acá le llegaban al manicomio creo que fue la más grande como ay este jose si es loco no yo con jose no ni una pasada que le haya pasado jose a usted pasadas así como que chistosas ajá hay que pareja chistosa no solo bueno preparando ya el refresco por ahí o agua fresco como siempre le mencionan por ahí los amigos mexicanos a lo natural por ahí siempre se anda ya estuve ya estamos bajo el palo del canicaste ese canicaste ese que está botando hijo la lamenta como dice ella tibu huisquilote dijo algo así huisquilote huisquilote la llamilete si ella sí que a mí para encontrar otra persona creo que me va a costar si la vas a llar hija tiene paciencia la vas a llar hija bueno yo quisiera mire yo quisiera una persona así como con mi mismo pensamiento que le guste divertirse no no la vas a llar hija con el mismo pensamiento que le guste divertirse porque yo siento que con una persona seria yo siento que no voy a ser porque si yo finjo ser seria creo que me voy a sentir incomoda yo igual que unas x personas que yo conozco como que esto enfermo y cuando anda con la novia que ay que él no come mucho y que raro es que él ni come y ya detrás él es diferente no vas a decir nombre no que se come normalmente Juan si cállate bicho entonces él se comporta de una manera tan diferente a cuando anda con nosotros yo siento que así ha de ser incómodos andar con alguien bueno lo que pienso yo tal vez porque no hay mucha confianza todavía pero la Olga aunque sea por primera vez así es pues si porque a mi me gusta bueno al menos yo me gusta demostrar lo que en verdad sos ajá si es muchacha o muchacho me gusta demostrarle que yo soy así y que así me conocí no lo que así me llega de esta hora es que no es rencorosa tiene un corazón puro a ver si es bonito que no sea rencorosa una persona porque porque eso del rencor también eso es una gran enfermedad también y al final el rencoroso se quema a él porque vos rencoroso mira que va a pasar el pasajín hielo hielo a mi me gusta una imagen que dice oye lia ya las bromas le cayeron ya las hormigas que pican que dice di una palabra di a maría en inglés yellow le dice hoy utiliza esa frase esa palabra en una frase completa pero es que no de acuerdo con este ah si como fresco con hielo pero la usaba como horchata con canela es fresco bueno de que hubo 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 y si se le echara un toquecito de horchata natural gracias a él ya le dije yo le digo a elías yo que lo va a vender aquí vamos a pedir que siempre sea el camarógrafo alías porque nosotros vamos a oiga la elías siempre voy a hacer siempre voy a hacer y siempre he sido siempre de Perú no yo le digo a Yami que otra vez vamos a poner cada uno de nuestros bolsillos para comprar así es la cabuda para que no es lo de elías mira se echa las monedas y no las trae yo me había echado el teléfono cuando iba a cama para gente que me pegaba se pasó a las millas nada que vi a ti que estos pantalones traen unas bolsitas bien sencillitas yo voy a hacer el último disfruten ustedes primero vamos a repetir porque me pagan tan pequeños no disfruten ustedes luego después yo voy a hacer el último porque si no van a oír los tragos que yo me voy a echar ahí ajá tragos de alcohol no eso es donde es fresco igual está ahí este yo sé que muchos ahí se van a recordar nuevamente cuando íbamos a cortar maicillo hacer el fresco llevar el hielo estos baciles uno ¿verdad que sí? iba a cuidar maíz uno llevaba su cafecito donde quiera que esté uno él iba a estos baciles y saber por qué no te olvidas no te olvidas hay más bueno esto aquí en el campo que estés en la casa pues como aquí hubo uno platicando ahorita aquí si te vieran unas 5 tortillas con sal y limón se las come uno porque gana si se las come pero no se siente no se siente lo mismo es como cuando vas a pescar una casa de primera partida de 20 son fricas ¿qué tal le pareció el fresco? está riquísimo al día pues la verdad este fresco es frico este fresquito está delicioso suco se llama creo que sí y si mire una pregunta Messi si a usted lo retaran a algo ¿aceptaría? no hay yoguito depende no sé qué tipo de reto sería algo que no sea doloroso aceptar no ajá que no sea doloroso hay que sea rico como el fresco algo así hasta mejor no pues es un reto así creo que cualquiera lo puede aceptar vaya y si yo le retara a que me diera un beso me lo diera ya lo puedo chapudito otra vez mire siempre lo ha ido molestando ¿tiene? ¿todavía tiene la cordialba? sí ya no la has peado va así que me la va a chupar dice jajaja jajajaja no aah Olga este sí holga es un grecito como yo ya me pusiste ahí entre la pared y la pared que yo decía que es otro otro tu reto es diferente no pero no es bueno pues le da el beso algo que no sea doloroso se pone al centro solo se pone hasta rojito pero no acepta a mexicano no la verdad el pan más rico Podría aceptar otra vasaje fresco, sí, pero el beso no, Elías. ¿No, pues? No, el besito no, vos. Un poco nervioso lo pone el americano. Este, yo sí no lo puedo negar, Elías, porque luego creo que me echa de verba que me pongo nervioso. Bueno, hasta ahí. Pero igual, bueno, pues. Será por el sol, pero está algo relumbroso. ¿Qué puede hacer? No, pues. Rojito. Tan fácil yo lo puedo obligar, pero. No, es que como. Ganas no lo salta. No, es que como. No se puede obligar a nadie, muchachos. No, es que la Olga te está poniendo a prueba. Y te está arrestando. Pero ya se le va a aranjar. Sí, yo creo que. En este caso yo le voy a llevar fuego con leña, con la cárcel. Ajá, pues ahí le va a costar. Y no, no puede, de todas maneras. Pues por el momento no se puede, vos. No podría aceptar eso el mexicano. No, pues no. ¿Qué le pasó, Mexi? Si usted se hubiera soltero. No, yo le digo ya que por el momento yo no. Si se hubiera soltero, si me lo diera. Bueno, pues ahí. Ya es muy diferente. Ya es muy diferente, sí. Yo digo que ahí sí, tú hubiera decidido dártelo. Si es que yo estuviera. De hecho, tal vez, tal vez ni hubiera esperado de que ella me... Mmm. Pero siquiera. No, 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 no. No, no, no. Pues tal vez así, sí. Sí, fíjate. Andes así, tienes razón. Freco, marrillo. Te digo que si el Mexi tuviera a mí misma edad, no, hombre. Yo no dejaría ahí ese bicho. Sí, porque este es loco, fíjate, vos. Este es loco. Este va a lo triste tanto, anda, vos. Creo que... No, pero yo, ¿por qué? No se pone a jugar al barquito cuando va a bañarse. Ay, mi niño. Ah, pues yo voy a hacer su Rose. Rose. Sí, la Karen del Titanic. No, Rose, sale el nombre X. No, así se llama también la de Jack. La de... Sí, la del Titanic. La del Titanic. Pobre que ese. Qué bueno. ¿Y cómo le va a hacer a usted, Olga? Yo... Y que el pelo me hace aquí, y que me hace allá. Y te pegabas en los pocos. Que te subías a los palos. Ay, yo perdí el tiempo, igual que Esteban vos. Esteban se lo ha llevado a octoberno. Sí. La primera vez que ya lo probó, bañándonos, daba una pocita. Porque como si le gustaba andarse bañando en las cosas, así. Mi papá también lo tiene quebrado, pero es por mi... Los golpes, que sí, duelen valía, que ustedes golpeen la chimpinilla entre la poza. Ay, aunque no sea entre la poza. O que te salpen una tu patada. No, pero los golpes, la chimpinilla. Yo les voy a contar que me golpeé, pero la cabeza, y me hice una herida como de una pulgada. Se reventó la cabeza donde se ataba el agua, se ataba la poza. Sí. Y cuando salió el... Solo me te cae el poco de sangre. ¿Tiene la cicatriz? Sí. Yo en la cabeza tengo más cicatrices que las manos. Yo tengo una poca reina. Hola. ¿No puedo comer este pan? Cómaselo, son para ustedes. Bueno, pues ahí que disfruten el refresco en este día tan bonito, por ahí compartiendo con alegría con la familia acá del Go Play. Y yo me voy a comer el pan por decepción, créanme que sí. Porque el Mami no aceptó mi reto. Y por eso, pues. Así es de que les decíamos muchas bendiciones, saludos a todos. Y ahí estaba desafiando al mexicano a que no le daba un beso, le decía la Holguita. Lo pone hasta chapudito, nomás para saber hasta dónde llega, va, mexicano. Sí, eso sí. Bueno, saludos, bendiciones, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo. ¡Hasta más!